Música Gracias por continuar con este programa muy especial en este viernes, pero ahora vamos a ver al profesor y economista Antonio Siriaco Cruz. La Dominicana durante los primeros cuatro meses ha tenido un crecimiento promedio por encima del 11%, el mes de abril evidentemente que el crecimiento fue de alrededor del 47.1%, siendo el sector de la construcción un sector que tuvo un crecimiento extraordinario por encima del 500%, y eso se venía a venir, se esperaba ese gran rebote de la economía dominicana, porque es obvio que venía de un punto muy bajo en el año 2020. Incluso cuando se compara en términos interanual con el año 2019, es obvio que la economía dominicana también presenta signos importantes de recuperación, pero ha sido una recuperación asimétrica. No todos los sectores evidentemente tienen las mismas condiciones del año 2019, pero hay que esperar porque obviamente que los indicadores son positivos, la economía dominicana también ha venido reflejando todo el incremento de la actividad económica de los Estados Unidos y eso ha beneficiado evidentemente a la República Dominicana en esta coyuntura, mayor inversión extranjera, mucho más remesas que posiblemente este año lleguen a la vecindad, casi de los 10.000 millones de dólares, y también es obvio que las exportaciones de zonas francas al mercado norteamericano se han incrementado. Esto ha mejorado las reservas internacionales, es obvio que la economía dominicana este año podría terminar con un crecimiento en la vecindad del 9.5%. Señores, el presidente Luis Abinader se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Yo me pregunto cuál sería, la Sinovac, AstraZeneca o Pfizer, Sinovac. No, es la Sinovac, él se aplicó la primera dosis de la Sinovac, también su esposa, la primera dama se aplicó la segunda y a esta semana también Sinovac. Buen ejemplo, buen ejemplo a seguir. Bueno, este viernes 4 de junio el primer mandatorio también dejó iniciado el barrio Cristo Rey, en el barrio Cristo Rey el plan piloto de estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro. El gobierno inició este jueves la jornada de vacunación comunitaria contra el COVID-19 en el Gran Santo Domingo, Peravia y Azua, demarcaciones más impactadas con el repunte de contagios por la pandemia. Rosa tiene esta historia. Al dejar iniciada esta jornada, que por orden del presidente Luis Abinader, integra a todas las instituciones estatales, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera Álvarez, aseguró que la situación ha mejorado en hospitales como el Marcelino Vélez Santana, uno de los de mayor demanda. Asimismo, indicó que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas amplió la cantidad de camas como se lo había pedido. Incluso hasta los centros privados abrieron hoy, la clínica Abreo ha abierto otra área, Andeclí aumentó un 30% de las camas privadas, que era el déficit principal. Hoy siente hay ocupación adecuada y disponible en Seca no, el Aibar, y también mejoró la condición de Marcelino Vélez y Mocoso. No nos podemos descuidar, tengan cuidado con esto. Por otro lado, el funcionario negó que haya un déficit de oxígeno en el país, como se ha rumoreado. Mientras que la primera dama, Raquel Arbaje, llamó a la población a no creer en las teorías conspiranoicas que buscan desacreditar la efectividad de la vacuna. Que la vacuna, cualquier vacuna, es mejor que ninguna vacuna. No hay imán, por favor, no hay chip. Son vacunas como las que nos pusieron cuando el polio, y cómo hemos podido erradicar el polio. El país debe avanzar, debemos vacunarnos. A la jornada también se sumó la Alcaldía del Distrito Nacional, que desde hace varias semanas viene desarrollando programas de vacunación en los barrios. El llamado y la exhortación es que vengamos todos. Realmente con esto lo que queremos es regresar a la mayor verbedad posible, a una situación de una nueva normalidad. Y nosotros necesitamos que este trabajo que estamos haciendo con tanto amor lo disfrute la gente sana. Con esta jornada de vacunación que inicia hoy y se extenderá hasta el domingo, las autoridades pretenden vacunar a al menos 5 millones de personas. Señores, y en medio del temor y la desesperación, el aumento de los casos de COVID-19, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, afirmó que son numerosas las muertes por la enfermedad, pero que no se muestran en cifras reales. Eso dijo Monseñor. Veamos esa historia con Maciel Genao. En el actual repunte de COVID-19, las autoridades sanitarias afirman que las defunciones son mínimas. Sin embargo, Monseñor Francisco Osoria no opina lo mismo. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo dijo que la cantidad de muertos por coronavirus en la actualidad es alta, aunque no se quieran revelar las cifras. Crece cada día más el COVID, mueren cada día más gente por causa del COVID, aunque no se diga mucho. Yo no sé si es que no se quiere decir, pero está muriendo mucha gente por causa del COVID. La Iglesia Católica celebró hoy por segundo año consecutivo la festividad de Corpus Christi bajo restricciones debido a la pandemia del coronavirus. En medio de la homilía, el obispo castrense resaltó la importancia de participar plenamente en la Eucaristía en todos los tiempos, en especial en el presente, por la pandemia que azota al mundo. La asamblea que participa de la Eucaristía debe de ser activa y por tanto también celebra y hace la Eucaristía. El Día de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, una efectividad de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía, la cual tiene como principal finalidad proclamar y aumentar la fe de los creyentes y la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Las peticiones centrales de esta celebración religiosa estuvieron enfocadas en los enfermos de COVID-19 y en el personal de salud que arriesga su vida atendiendo a estos pacientes. El Sur Dominicana inició una jornada de vacunación contra el coronavirus para todos los colaboradores de la empresa distribuidora de electricidad luego de haberse detectado 91 casos de la enfermedad en las últimas semanas. El operativo se extenderá hasta el domingo con el fin de inocular a los trabajadores y sus familiares. Maciel Genao nos cuenta más. Luego de detectar 91 contagios y al menos una defunción por COVID-19 durante las últimas semanas, las autoridades de Edesur iniciaron una jornada de inoculación contra la enfermedad. Más de 500 colaboradores tendrán acceso a la vacuna anti-COVID en el primer día de operativo que se extenderá hasta el domingo y que incluirá a los familiares de los trabajadores. 91 casos, pero inmediatamente se tomaron medidas, esos colaboradores están, digamos, tomando las medidas de lugar en sus casas, en alguna clínica u hospital, pero por eso queremos garantizar que ya el COVID no siga tomando espacio en nuestra empresa y lo vamos a conseguir con este tipo de actividad. La directora del Programa Ampliado de Inmunización detalló que este tipo de jornadas seguirá implementándose en otras instituciones públicas debido al rebrote de la pandemia que afecta al país. Tenemos un gran abastecimiento de vacunas disponible para la población y la idea es que lleguen a donde deben llegar. El operativo de vacunación se realizará en otras oficinas de Edesur que operan en todo el territorio nacional. Mira, aunque Monseñor Oswai hizo estas declaraciones y nosotros las presentamos normalmente, pienso que hay que tener mucha precaución con esas declaraciones. El representante de la Iglesia, en este momento, por encima de él está el Cardenal, pero en funciones es el representante máximo de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Está diciendo, oigan bien, que el gobierno no está presentando los datos reales de las muertes en la República Dominicana como consecuencia del COVID. Pienso que el gobierno y las autoridades tienen que darle una respuesta a Monseñor Oswai. Si el Monseñor Oswai está equivocado, tienen que decírselo. Porque déjenme decirles que también se da un caso. Mientras la gente entienda que ya no está muriendo gente por el tema del COVID, no se va a querer vacunar. Porque ya la gente no se muere. Y no se va a querer vacunar. Sin embargo, si fuera cierto lo que dice Monseñor Oswai de que están muriendo muchas personas por el tema del COVID, es bueno transparentarlo para que la gente se asuste, la gente tenga miedo y se vacune. Por cierto, en estos últimos dos días ha habido una gran cantidad de personas vacunándose. Contrario a días anteriores, donde los centros de vacunación estaban vacíos completamente. Entonces, sea la iniciativa que haya tomado el gobierno para incentivar que la gente vaya y los empleados públicos también vayan a vacunarse, ha sido positiva. Pero que por favor respondan a esas declaraciones de Monseñor Oswai. Tú sabes que quizá Monseñor Oswai tiene algunas informaciones. No estoy difiriendo contigo totalmente, pero quizá tenga algunas informaciones que esté manejando de sobre datos, sobre su registro, de que no se han hecho los reportes de todas las víctimas, de todos los muertos por el COVID. Pero es una declaración que la hizo ayer en una celebración eucarística que celebraba en la catedral. Es una situación que verdaderamente se ve como fuerte, porque si las autoridades en verdad no están reportando todas las personas que mueren por COVID, es una situación que hay que transparentar. Además de eso, yo entiendo también que quizá el colegio médico y otras instituciones que están cerca en el día a día de esta situación podrían también haber hecho algún tipo de reporte así. Por lo tanto, hay que mantener siempre la duda. Quizá, pero no creo que eso se esté haciendo así. Ahora, él puede tener algunas informaciones que ni tú ni yo manejamos, pero hay que verlo con cierto ojo. No decir no, no decir sí. Lo que sí, que vamos a continuar ver que las autoridades sigan haciendo los reportes y uno creer que la situación es así. Mira, estamos hablando de la cabeza de la iglesia católica. O sea, uno piensa que una persona de esa estatura no puede atreverse a hacer una afirmación de ese tipo y decir que aquí está muriendo más gente por COVID que la que están reportando. ¿Qué información tiene él? Entonces, yo lo que digo es, es obligación del Gabinete de Salud o del Ministerio de Salud dar una respuesta a eso, o negarlo o afirmarlo. No puede salir de ahí. Mi compañero Edwin, él no es el jefe de la iglesia católica en el país. ¿Quién lo es? El jefe de la iglesia católica, la autoridad máxima, es el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano. Pero él es el alzobispo de Santo Domingo que en su demarcación, él es jefe. El alzobispo de Santiago es jefe en su demarcación. ¿Pero quién es la voz que más suena? Ah, no. ¿Y qué más truena cuando habla? Porque es el alzobispo. Monseñor Osoria. Es el alzobispo de la ciudad capital e indudablemente todo lo que está en la capital es así. ¿Y dónde se siente el presidente de la república? En la capital. Por eso mismo es que suena así. Pero yo entiendo que quizá él maneja informaciones que uno no sabe, pero lo que sí está bueno, lo que sí es la cantidad de personas que comenzó ayer a vacunarse en esta jornada comunitaria convocada por el gobierno, eso en verdad que me alegra y eso es sumamente loable y sumamente importante que acudan en masa mientras más personas van a los centros de vacunación a inyectarse el biológico para prevenir cualquier situación de gravedad ante el COVID. Miren, eso es importantísimo. Es decir, ya cuando tengamos por lo menos más de cinco millones de personas inoculadas con las dos dosis, es decir, que el país ya anda por la comunidad de asuntos rebaños y eso permitirá que ya el COVID no nos afecte tanto y eso es bueno. Ahora bien, yo pienso que eso no fue tanto por una campaña de comunicación porque el gobierno no tiene una campaña de comunicación efectiva para llamar a la población a vacunar porque el solo vacuna TRD no es verdad que ha impactado. Yo pienso que lo que ha impactado es esas imágenes que se están mostrando a través de la pantalla de la televisión donde las personas están en silla plástica a la entrada de los centros hospitalarios con un colocado, un cable aquí, como yo le digo y al lado entonces Un suero, un suero Un suero, un suero y al lado entonces Oxígeno El oxígeno Oye, eso es desgarrador Se hizo viral hace poco un video donde El de la camioneta El de la camioneta Donde iba una persona con un tanque de gas de oxígeno atrás y un paciente recibiendo el oxígeno buscando al parecer dónde lo recibieron y no encontraban dónde recibirlo Y toda la experiencia vivida, amarga de ciudadanos que han tenido que llevar parientes a centros hospitalarios para que sean atendidos y no hay camas para atenderlo Es decir, es una jornada difícil y eso ha impactado en la población en este momento y la población ha visto esas imágenes y yo creo que eso ha colaborado también No quiero decir que lo que el gobierno ha hecho y lo que se ha hecho desde otros sectores de promocionar efectivamente la campaña masiva de vacunación no ha tenido efecto Claro que lo ha tenido Yo aplaudo la cantidad de personas que se están vacunando Pero reitero mi posición El gabinete de salud Ministro de salud tienen que dar una respuesta a Monseñor Osorio Sea la cabeza o no de la iglesia pero es una figura de mucha permanencia Miren señores El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Juan Marte es opuesto a que los gremios de transporte impidan que los choferes que no están vacunados contra el COVID-19 trabajen en el transporte público Veamos esta historia que nos han preparado Varios sectores choferiles han adoptado la decisión de que el chofer del transporte público que no está inmunizado contra el COVID-19 no puede sentarse al volante Juan Marte de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte al ser entrevistado en diálogo urgente critica esa medida Es un anuncio Es un anuncio que ciertamente ha calado en la opinión pública y se ve como si como si los gremios estamos haciendo algo tuviésemos la capacidad de tomar medidas sanitarias contundentes nosotros podemos dar Macarillo y la hemos dado nosotros podemos repartir alcohol y lo hemos hecho nosotros hemos podido mandar mensajes por ejemplo de que mantengan el distanciamiento de que monten tres que monten cuatro pero la política en materia en lo que tiene que ver con un plan sanitario en el sector transporte tiene que trazar el Ministerio de Salud tiene que trazar el gobierno El dirigente choferil del Cibao dijo que las autoridades dominicanas tienen que hacer sentir su peso Tirar 60 mil guardias y policías a ejercer un verdadero control una verdadera disciplina que a la que no puede escapar el sector transporte pero el sector transporte no tiene ni la capacidad sanitaria porque eso es para los médicos ni tiene la logística para decirle que va ni que va a impedir que el que no tiene esto no suba eso es imposible los choferes en esa capital en esa voladora en esa guagua esos muchachos trabajan con un estrés terrible Juan Marte dijo que los choferes del transporte en el Cibao se están vacunando pero no pueden ser presionados porque tienen que trabajar para buscar el sustento de su familia choferes del transporte público expresaron que por el momento no contemplan incrementar el precio de los pasajes aunque señalaron que están asumiendo cada semana el aumento de los combustibles sostuvieron que la situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia del COVID-19 ha mermado la cantidad de pasajeros y que esto ha hecho que sus unidades vehiculares pasen más tiempo parada de qué manera subimos los precios del pasaje estamos peor mire como estamos no hay pasajeros mire esta es la hora que yo desde las 5 de la mañana lo que tengo son 600 pesos en los bolsillos y eché mil de combustible y todavía y la cosa está lentísima todavía no pero si esto sigue así vamos a tener que hacerlo si no cambian si no bajan vamos a tener que hacerlo porque no lo aguantamos la verdad estamos mal 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 este hombre que está ahí en industria y comercio dijo que él iba inclusive a revisar los precios de los carburantes y que iba a bajar un que se yo cuánto por ciento pero nunca lo ha hecho es lo contrario mejor ha ido subiendo después que se sentó ahí pidieron al gobierno ir en auxilio de los transportistas que la están pasando bastante difícil por la crisis sanitaria que ha causado el coronavirus señores vamos ahora al diccionario económico qué es la demanda interna la demanda interna de un país es un indicador que mide el gasto de consumo bienes y servicios e inversiones que llevan a cabo el sector público y el sector privado en una economía durante un periodo de tiempo determinado se trata de un indicador económico que mide el grado de desarrollo y bienestar del país cuando la demanda interna crece normalmente lo harán la producción y los niveles de empleo la demanda interna está compuesta por el consumo de hogares el gasto del estado gobierno y las inversiones para Market Economía y Negocios Indiana Ortega ¡Gracias!